Hola, ¿qué tal amigos algodoneros? Nos encontramos con el nuevo refuerzo Reynel Rosario. Reynel, ¿cómo te sientes de tu llegada a Guasave? Me siento muy bien, gracias a Dios. Muy a gusto aquí en la organización de Algodoneros de Guasave. Primero, Reynel, ¿qué viene a aportar Reynel Rosario al equipo de algodoneros? Bueno, todo lo que tengo. Todo es mercenal. Vengo con todo a apoyar al equipo, ayudar al equipo en lo que se necesite y en lo que ellos me ocupen. ¿Cuáles son tus expectativas personales y colectivas para esta temporada con Algodoneros? Bueno, hacer mi trabajo. Lo principal es hacer mi trabajo, ayudar al equipo, como ya dije, en lo que ocupen, en lo que necesiten. Sobre todo, el primer paso que es los play-offs. Muy bien, ¿qué conocías de Algodoneros? Sabíamos que habías tenido experiencia en esta liga. ¿Cuál es la impresión que tenías de Algodoneros? Bueno, nunca había venido ni siquiera a Guasave. No me tocó la oportunidad de venir aquí. Entró ocasión que viene a reforzar varios equipos. Y de hecho, cuando estuve hablando con Alex para la contratación, me hablaron muy bien de la ciudad. Ya varios de los muchachos que están aquí los conozco, nos llevamos bien, jugamos en el verano. Y muy buena expectativa. Me gustó todo lo que me dijeron. Y gracias a Dios, pues me llegó a Cuervo y estamos aquí. Muchas gracias, Reynel. Mucha suerte. Gracias a ustedes.